buenas chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo más en rise of kingdoms hay algo muy importante que tengo que tener en cuenta y se me olvidó que iba a hablarlo vale ya estamos hablando sobre el compañero zar ok ayer pues éste ha salido de los grupos o que hay en el disco donde estábamos con mis leo de estábamos con ahí mismo estamos con zeus y yo wow ha salido no y de repente escucho que ha subido un vídeo no ha subido un vídeo ya pues está hablando sobre su salida con respecto a rise of kingdom no nosotros azar que después los hemos le hemos dado la bienvenida cuando llegó a rise of kingdom y bueno de inmediato me cayó bien saben por qué porque prácticamente que en sus primeros vídeos me mencionó oro y ustedes bueno me lo han me lo han venido y me lo han hablado me han dicho fraín zar te comenta en sus vídeos en sus directos y yo como aquí voy a ir a ver su contenido y tanto es así que le he sacado un vídeo de bienvenida a rise of kingdom al mundo de rise of kingdom en youtube ok ahora que tenemos esta decisión del compañero podemos reflexionar un poquito en lo que ya tenemos aquí durante mucho tiempo que es la estadía en rise of kingdom rise of kingdom es vivir en un mundo virtual prácticamente ok lo que el compañero más resalta es el tiempo y el dinero que le gastamos a rise of kingdom estos son puntos muy importantes brother ok porque tanto el tiempo como el dinero son los que están en el día a día de cada individuo de cada uno de nosotros ok si tú vas a estar en rise of kingdom pero tienes otras mejores cosas que hacer deja el juego ok es mi opinión es mi simple opinión si tú tienes otras cosas más importantes estudios trabajos muchas cosas que estás dejando por jugar rise of kingdom ahí tienes un problema no ahora si si el tiempo que estás teniendo ok si tú ves que el tiempo que tienes lo vas a dedicar que si para otras tonterías que si para ir a beber que sea para ir a ver televisión que si para ver netflix que si para el entretenimiento es libre el entretenimiento es libre cómo te vas a entretener te vas a entretener con videojuegos te van a entretener viendo películas te va a entretener leyendo libros te vas a entretener viendo youtube te va a entretener viendo a netflix todo depende de ti te vas a entretener yendo al parque y te sientas ahí todo el día, te vas a entretener pues con mucho dinero teniendo mucho dinero, pues viajar, conocer países, te vas a entretener conociendo gente, te vas a entretener en antros que no sería lo mejor, te vas a entretener yendo para el cine, en qué va a basar tu entretenimiento, ok la gente decide en qué entretenerse, por supuesto Rise of Kingdom tiene reglas, cuáles son las reglas de Rise of Kingdom en este momento pues las reglas de Rise of Kingdom prácticamente son ser una persona muy activa y farmear eso es lo que te pide todo juego ok, todo juego te va a pedir una cantidad de actividad y farm, que farmees monstruitos que farmees este individuos que farmees recursos, que farmees ítems, que farmees aceleradores que farmees todo tipo de situaciones, Rise of Kingdom pues no está alejado de la realidad de hace 20 sí, hace 20 años ya yo estoy jugando juegos donde tienes que estar farmeando donde tienes que estar matando monstruitos todo el día, ok ¿para qué? para ir subiendo la experiencia o el poder de tu personaje en este momento el poder prácticamente que tú eres eres esa ciudad que estás ahí ok esa ciudad que se le transporta esa ciudad que alberga tropas ese eres tú ok esa ciudad que está ahí que vemos la de Zark ese es tu persona ok uno tiene que tratar de que esa persona esté muy top sea en kill point sea en poder sea en diseño como lo estamos viendo que es una skin legendaria por cierto yo no sé ustedes pero yo creo que Rise of Kingdom no le dedicó muy buen diseño a ese skin o son ideas mías cuando nuestro compañero habla de que pues Rise of Kingdom mete la tecnología de cristales ese es otro tema muy importante yo también me sentí muy molesto de verdad me sentí muy molesto y me pongo muy molesto cuando cada vez que vayamos a empezar KBK tenemos que meterle dinero ok o sea poder para ser más top la cuestión es que para empezar KBK tenemos que pasar unas situaciones importantes como pre KBK muchas situaciones de ventajas para el reino entonces si vamos a pasar por todas estas situaciones y de repente que tengamos que meterle también mucho dinero la cosa ya va siendo un poquito incómoda yo he sacado el primer KBK antes de este he gastado 100 dólares en este KBK he gastado 300 dólares en el siguiente KBK no creo que voy a gastar mucho más ok no creo que voy a gastar mucho más bueno todo depende de la ayuda de los compañeros como ya lo he dicho mucho gracias a todos los compañeros que nos han apoyado he tenido ese beneficio esa satisfacción de recibir donaciones de compañeros para poder meterle 300 dólares a tecnología de cristales ok y miren como me ha llegado a la tecnología de cristales la tecnología de cristales ahorita está al máximo brother o sea he mejorado todo prácticamente que todo todo ya estoy mejorando la última la última partecita aquí ya del ataque sorpresa faltando todavía una semana para que termine el KBK ok y con todo casi full bro o sea todo al 9 al 10 ya lo que me queda es este a ver estoy mejorando esto que pues no éramos líder de rally somos líder de guarnición lo estoy mejorando ahorita no necesito mejorarlo ahorita pero lo estoy mejorando y bueno son cuestiones de que pues son decisiones de que vas a mejorar ¿no? ahora a ver ahí está lo mejoramos al 10 lo mejoramos al 10 y muchas cosas ya mejoradas aquí en Rise of Kingdom ¿no? ahora lo que lo que quería el punto donde quería llegar es que brother por supuesto que hay mejores cosas que hacer por supuesto que hay mejores cosas donde gastar tu tiempo tu dinero ¿ok? y eso lo hemos tenido en muchos videos anteriormente brother si ustedes le dan una actividad brutal es que ni siquiera van a necesitar comprar paquetes aquí arriba ¿ok? aunque eso sea lo que ayude a Rise of Kingdom monetariamente a llevar su juego más adelante los free to play las personas que no le meten dinero le dan esa satisfacción a los pay to win para que ellos paguen ¿ok? o sea que sin free to play no existen los pay to win entonces tanto los free to play los low spender y los pay to win son importantes todos son importantes los free to play somos más los free to play somos los que más o menos pues llevamos esa ese ánimos de seguir diciéndole al compañero mira vamos a jugar esto más divertirnos aquí Rise of Kingdoms es un juego que lo puedes jugar todo el día y no te aburres ¿por qué? porque tiene un chat que traduce en tiempo real todo lo que está diciendo una persona en otro idioma sea francés sea en francés sea en vietnamita sea en en lo que sea claro que nosotros en spicy somos puros hispanos ¿no? aquí somos puros hispanos la mayoría somos puros hispanos somos todos hispanos ¿no? uno que otro así como este compañero que está acá que lo estamos tratando de darle de baja en el reino ¿dónde está? este me habla en un idioma creo que este es un idioma vietnamita me parece si esto es vietnamita ¿no? pasa por si esto es vietnamita miro él es un vietnamita ¿no? o un indonesio también puede ser ¿no? entonces el tiempo que pasamos aquí chicos nos los traduce de una vez bueno mira es que el vietnamita mira buenos días hermano no pudimos hablar porque no llevamos el tiempo o sea el traductor de este juego es espectacular a mí me gusta mucho y esto ya el juego lo ha tenido así desde mucho tiempo atrás cosa que no tiene Clash of Clans no sé ahorita cosa que no tiene Clash Royale que no te puedas desarrollar que no te puedas desenvolver con jugadores de otras hablas de otro lugar del mundo porque un chino viene y te habla y tú dices vaya ¿qué dice? ¿no? pero el juego Rise of Kingdom te permite traducir cualquier idioma francés italiano alemán inglés todo bro todo hasta el quechua si alguien habla quechua aquí te lo traduce pero es interesante hermano interesante cómo hemos podido pues beneficiarnos del juego porque esto es un beneficio ¿ok? la diversión el entretenimiento es un beneficio que tenemos nosotros por aquí entonces la decisión de qué vas a hacer con tu tiempo porque eso es lo que decía también Chisgule en aquel momento ¿no? Chisgule decía que hay muchas cosas mejores que hacer Chisgule perdón Wallabit hermano Wallabit ustedes saben que abandonó el juego y pues dejó un mensaje al final que o sea si pudiéramos ponerlo si pudiéramos reaccionar a eso lo haríamos encantadamente pero la verdad es que pues no tenemos comunicación con Wallabit y tampoco pues hemos recibido el permiso de Sart también para reaccionar a su video que por cierto no es necesario ya con una imagen pues que pongamos por aquí ya nosotros podríamos reaccionar a ese video ¿no? nada más si estás viendo esta imagen ya yo sé lo que está diciendo Sart porque yo me vi el video completo entonces dependiendo de todo lo que haya dicho ¿ok? que la tecnología de cristales fue lo que terminó de matar el juego pues prácticamente que Rise of Kingdom no ha muerto pero la tecnología de cristales si ha limitado mucho a los jugadores y eso ya tiene bro eso ya tiene 3-4 años creo que la tecnología de cristales ¿ok? así que la tecnología de cristales no es algo que la tengamos ahorita es algo que ya la hemos disfrutado de hace tiempo los que lo han disfrutado yo lo estoy disfrutando ahorita gracias a ustedes los suscriptores lo estoy pudiendo disfrutar si no no lo pudiéramos disfrutar Efraín no tiene los recursos monetarios para disfrutar de esa de esa academia investigación así que si ustedes me ven en un KBK entrando free to play es porque no nos han apoyado no nos han ayudado y lo respeto ¿ok? eso pues eso nace de cada quien el apoyarme el ayudarme pero con respecto a la tecnología de cristales mi brother la tecnología de cristales es algo que es decisión de cada quien ¿ok? y que si la persona que le mete dinero va a tener mucha ventaja mucha ventaja de parte pues de otras personas ¿ok? entonces la verdad es que yo en este momento pues lo he pensado mucho yo he dicho y si me retiro de Rise of Kingdom ¿no? y si yo me retiro de Rise of Kingdom si Efraín se retira de Rise of Kingdom ¿qué va a hacer? si yo tengo otro trabajo ¿ok? yo tengo otro trabajo en el cual el trabajo me pide que esté más de 12 horas en el trabajo ¿ok? ¿ok? yo pues abro este sitio a las 8 de la mañana y cierro a las 8 de la noche pero antes de las 8 de la mañana me exigen estar despierto ¿ok? y después de las 8 de la noche también me exige esperar a que todos en estas instalaciones se vayan o sea que yo trabajo más de 12 horas pero claro se pasa porque no es un trabajo que tengo que estar pues barriendo todo el día no es un trabajo que tengo que estar armando cajitas todo el día no es un trabajo que tengo que estar pues de zapatero todo el día haciendo zapatos todo el día ahí, ahí, ahí ¿ok? es un trabajo que me permite pues tener otra interacción más y en eso lo ocupo en YouTube ¿ok? entonces pero si es un trabajo que me abarca totalmente los ojos ¿por qué? porque son cámaras de vigilancia que tengo que estar teniendo entonces tengo que estar con mis ojos ahí prácticamente que todo el día y después de las 8 de la noche más todavía como hasta las 10 de la noche así que prácticamente que yo trabajo 15 horas bro Efraín trabaja 15 horas las 15 horas que está despierto bueno yo estoy despierto 16 horas pero las 15 horas que tengo que estar despierto tengo que estar viendo las cámaras entonces es un trabajo de 15 horas se podría decir aunque mi trabajo no es estar en las cámaras mi trabajo es estar en las instalaciones pero pues prácticamente pues con todas estas situaciones que tengo que trabajar 15 horas pues yo me puedo permitir pues este trabajar a mi manera ok a mi manera y no como hemos acordado en un punto entonces llegando a esto yo podría tener otra opción aparte de de YouTube podría ser con todo ese tiempo que tengo en el trabajo disponible para trabajar en otra cosa yo me pongo a pensar en qué me podría hacer en qué podría hacer bro yo estuviera en el teléfono todo el día igualito ok yo estuviera en el teléfono todo el día igualito haciendo que seguramente perdiendo el tiempo en TikTok seguramente pues viendo películas que vaya que no es perder el tiempo es prácticamente que entretenimiento y también aprendes porque hay películas que te enseñan que aprendes el YouTuber que vas a ver te está enseñando es un maleducado el YouTuber que vas a ver es un habla malas palabras o sea que estás viendo esa es la cuestión en Rise of Kingdom qué estás haciendo qué estás teniendo en Rise of Kingdom pues hasta puedes aprender a hablar otros idiomas hasta puedes aprender pues cómo se convive entre muchas personas en un mundo virtual puedes aprender muchas cosas brother ok puedes aprender inglés porque sencillamente tú pones tu juego en inglés y vas aprendiendo qué botón significa para cada cosa que que si recursos significa resource que si este vida significa health que si bueno tantas cosas tantas cosas que podemos aprender como diría inconscientemente pero aprendemos aprendemos con tantas cosas porque ya tenemos nosotros casi 2000 videos para 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 mostrarles cosas aquí de Rise of Kingdom y todavía faltan muchísimos más se tiene una vida completa dentro de Rise of Kingdom se tiene como que un mundo virtual en Rise of Kingdom por eso es que muchas personas dicen tenemos una forma de vivir aquí en Rise of Kingdom Rise of Kingdom es un estilo de vida ok entonces si tenemos un estilo de vida por supuesto que esto va a abarcar mucho tiempo de nuestras vidas pero ya está en la persona cuánto tiempo te va a abarcar Rise of Kingdom en tu vida lo estás disfrutando yo disfruto parte de Rise of Kingdom no lo disfruto todo esto de estar eliminando bárbaros en modo A no es que disfrute matar bárbaros en modo B siento placer cuando veo que estoy ganando aceleradores aquí ok o sea se siente como que el placer de estar avanzando sea lo que sea sea un juego sea lo que sea pues sientes que estás avanzando y no te estás quedando atrás ok que estás mucho más avanzado que otras personas con todo el trabajo que puedes hacer que seguro estoy seguro este trabajo lo puedes hacer en otra cosa y te va a ir mucho mejor como montar un trabajo de perros calientes ok de hot dogs como montar un carrito de hot dogs te va a ir mejor tú decides ¿qué quieres hacer? ¿te sientes mejor estar en un carrito de hot dogs? pues adelante mi brother te sientes mejor pues haciendo un curso de cualquier cosa curso de grafitaría curso de computación curso de electrónica curso de sistema hazlo bro si vas a hacer cosas mejores que estar aquí en rise of kingdom hazlo ok porque muchas personas pueden estar en su trabajo y pues sencillamente el trabajo te permite hacer otras cosas no te vas a quedar como un web on pues ahí no o sea es algo que a mí me pasa bro es un trabajo de vigilancia y yo estaría todo el día así bro no o viendo tiktoks o sea son decisiones que tú tienes o viendo cursos en youtube o viendo pues videos o pues tú interactuando con mucha comunidad dentro de un juego ¿no? dentro de un juego ahora depende de ti si le vas a invertir dinero por eso es que yo no recomiendo meterle a todos dinero porque yo sé que pueden tener problemas en su vida normal si ustedes le van a meter dinero bro es para que sea para algo que te va a beneficiar bien para algo que te vaya a dar mucho poder si le vas a meter un dinero y pues a los días ya ese dinero no va a ser como si no hubieras metido dinero ¿para qué le metes? ¿no? métele a cosas que te vayan a durar buen buena cantidad de tiempo yo es algo que he recomendado mucho tiempo bro por lo menos aquí que si una oferta de 5 dólares esta oferta te va a beneficiar para dentro de el mes que viene no te va a beneficiar te cerean la cuenta y prácticamente que vamos a suponer que le metiste 5 dólares todos los días durante un mes y te llegan a cerear la cuenta brother has perdido todos esos aceleradores en el cereo que te vayan a hacer entonces si le vas a meter bro ten consciente estate consciente de que tienes dinero de que puedes permitirte ese gasto de que te sobra de que estás consciente de que ese dinero no lo vas a gastar para más nada ok no te vayas a gastar dinero por gastarlo cosa que en el mes que viene te vayan a cerear la cuenta o el mes que viene vayas a iniciar en el KBK y no le vayas a meter a la tecnología y cristales y no te va a servir para nada entonces hay que ser muy consciente responsable con lo que vayas a gastar tu tiempo y tu dinero eres responsable en gastar 16 horas en el día en el juego depende de ti tú tomas la decisión eres consciente de gastarle solo 5 minutos en la mañana 5 minutos en la tarde 5 minutos en la noche tú eres consciente de que no vas a ser un buen jugador y no vas a tener poder si ocupas esa cantidad de tiempo en el juego entonces decide gastarle 16 horas o decide gastarle 5 minutos al juego decide gastarle 5 dólares decide gastarle 20 mil dólares en un día o decide no gastarle ningún dinero en el juego pero la decisión es tú la decisión es tuya ok entonces con respecto a la tecnología de cristales rise of kingdom también te da para que te vayas de modo free to play te da o te beneficia con cierta cantidad de cristales en la academia de cristales ok te beneficia por supuesto que no vas a estar a la altura de una persona que le meta 100 300 dólares no lo vas a estar es una situación muy complicada la que tenemos porque cuando nosotros le metemos dinero es porque queremos recibir algo y que es lo que recibimos cuando le metemos 100 300 dólares más poder en tus comandantes ni siquiera más poder que los demás vas a tener más poder en tus comandantes porque todos los demás también tienen la oportunidad de meterle 100 o 300 dólares que por cierto pues rise of kingdom pues no moriría si no le meten dinero ¿por qué mi brother? porque esto ya es un juego demasiado popular este juego es muy muy extenso y está en todos los países del mundo ok entonces rise of kingdom no es algo que vaya a morir de la noche a la mañana o porque no le compren pues va a dejar de sacar cosas buenas brother en cualquier lugar del mundo va a haber alguien que le va a meter dinero a rise of kingdom entonces una persona que le vaya a meter 100 dólares 300 dólares para una empresa no es nada brother para una empresa tan grande como lo es rise of kingdom no es nada entonces un punto muy importante que yo estaba pues hablando desde hace tiempo era la cuestión de la tecnología de cristales si la tecnología de cristales la pusieran así o sea que pudiera mejorarla con 20 dólares ok o sea que las personas pagaran 20 dólares y la máxima cantidad de poder fuera de 50 dólares todos los jugadores de rise of kingdom le metieran a esa tecnología de cristales ok y que pasa cuando todos los jugadores de rise of kingdom le meten a la tecnología de cristales pues prácticamente que mientras más personas le metan pues se llega a la cifra que le mete una ballena por lo menos una ballena vamos a suponer que le meta 2 mil 3 mil dólares si todos los jugadores del reino pues le meten ese dinero 20 50 dólares pues vas a llegar a la misma cifra que si una ballena le metiera pues 3 mil dólares o sea eso es algo que tenemos que tener muy muy en cuenta más jugadores le meten más jugadores se acostumbran a meterle al juego poquitos jugadores le meten ok 3 mil 2 mil siempre vas a tener esos jugadores que te meten y si se van esos jugadores si se van las ballenas y solo quedas con jugadores free to play que no le meten dinero porque pues ya saben que es demasiado dinero y pues no se pueden pues beneficiar de un modo u otro metiéndole poquito dinero porque si le metes 5 dólares no te vas a beneficiar si le metes 20 dólares no te vas a beneficiar lo suficiente poquito pero si le metes 100 dólares ahí es que empieza más o menos a beneficiarte de la tecnología de cristales si le metes 300 así vas a llegar como nosotros vas a llegar muy bien tarde un poquito tarde pero vas a llegar muy bien y te vas a poder defender un poquito más entonces esos son temas importantes que hay que tener en cuenta que Rise of Kingdom podría modificar esa academia de cristales para que todos le metamos 20 dólares o sea absolutamente todos los jugadores le metamos 20 dólares porque yo estoy claro que no es lo mismo meterle 300 dólares que te digan bro para jugar bien tienes que meterle 300 dólares y para las ballenas más top 1500 dólares entonces yo no le voy a meter 300 dólares que hace Rise of Kingdom me dice vale vamos a dejarlo en 20 dólares pero más personas van a ayudar y yo creo que si se podría tener un juego muy bonito si es que todos le metemos entre todos bro o sea que no necesitan ballenas tan interesantes que le metan no sé cuántos y pues sean los más top ahora no entiendo de verdad muy bien cómo es que funciona el negocio de Rise of Kingdom pero la verdad es que si es un poquito un poquito fail un poquito fail por el sentido y el hecho de que para nosotros los hispanos es muy caro mejorar la cadena de cristales pero bueno Rise of Kingdom tiene sus razones para dejarlo tan caro o para dejarlo como está o como para cambiarlo en algún futuro y que de verdad más personas pues metan no se beneficien mucho las ballenas y que se beneficien nada más las personas que le metan de modo pues este individual modo lobo expender no sé si Rise of Kingdom se beneficia más así como está que solamente unas ballenas pues le metan o que todos tengamos la oportunidad de mejorar metiéndole solamente 20 50 dólares cada KBK ok eso es un punto muy importante que yo había hablado antes pero pues como somos youtuber en español creo que nunca nos escuchan a pesar de todo los creadores de contenido de la zona de creadores de Rise of Kingdom que somos y esto pues creo que al final esto termina pues palabras en la basura pero bueno chicos hablando del compañero Zark muy bien por él yo le doy mis felicitaciones ok a Zark porque no es un no es una decisión que se tome de la noche a la mañana es interesante como se toman estas decisiones y pues este es un es un punto de valentía el que tiene de hasta hacer un video dejando el juego ok y decir que no va a voler más entonces en este punto es una decisión muy importante de parte de él ok y yo la verdad es que vaya se me olvidó lo que tenía que decir pero si bro o sea son decisiones son decisiones que yo estoy seguro que en estos momentos él está entrando en el juego en estos momentos porque Rise of Kingdom no es algo que tú dejes de la noche a la mañana es como si tú pues quisieras dejar el cigarro y pues lo dejes así o sea ya he fumado 30 años y de repente lo dejo así de una sola y no me fumo un cigarro más o sea yo me imagino que él pues ya está cortando el tiempo en que va entrando pues a Rise of Kingdom o sencillamente como sabe que ahorita está pues tranquilo no pasa nada con no entrar ok puede entrar dentro de una semana y pues su cuenta va a estar ahí entonces bueno chicos yo de verdad le doy sus felicitaciones hice un video en su comienzo de ZARP y ahora estoy haciendo otro video en su final que es prácticamente el adiós de un youtuber que pues estuvo haciendo buenos videos la verdad yo tengo que decirlo y pues nos divirtió bro o sea era pues entretenido ver sus videos y la verdad pues Rise of Kingdom también es entretenido es un entretenimiento ok yo por lo menos yo ahorita en este punto no tengo pensado abandonar Rise of Kingdom ok no tengo pensado abandonar incluso no podría abandonarlo ya que pues este yo tengo ahorita pues un canal en youtube que está pues subiendo aunque sea poquito a poco está subiendo he visto que la comunidad de Rise of Kingdom no es como que tan grande es entendible primero por la toxicidad que hay segundo porque es un juego muy complicado es un juego muy complicado esto nada más es para personas que brother sepan un poco de computación también porque o sea son tantas cosas que tenemos dentro de Rise of Kingdom que no todos en el mundo tienen esa oportunidad de aprender qué es lo que hay que hacer y qué es lo que tiene el juego entonces el juego es tan variado tiene tantas cosas que no todos tienen para aprender todas las cositas que tiene Rise of Kingdom como les dije ya tenemos 2000 videos en Rise of Kingdom y Rise of Kingdom da para muchísimos videos más ok para muchísimos videos más cada día salen preguntas que brother no las tengo en mis videos cada día son más preguntas cada día tengo que hacer más respuestas para preguntas y increíble como de un juego puede salir tanta información bro ok porque como les dije es un estilo de vida es vivir dentro de un mundo virtual entonces chicos eso es lo que hemos tenido quizá en algún momento la vida me diga Efraín tienes que dejar Rise of Kingdom ya es hora de hacerlo sí pero yo digo que no es mi tiempo de dejar Rise of Kingdom todavía ok no es mi tiempo de Efraín no puede decir tienes una fecha ¿por qué? porque no tengo otra opción bro no tengo otra opción no pues no tengo otro trabajo pues no tengo otra cosa de que dedicarle mi tiempo que sepa tanto incluso he querido hacer otros juegos pero no tengo el tiempo debido a que Rise of Kingdom abarca muchísimo bro muchísimo en Rise of Kingdom pues como les dije o como lo sabemos es un estilo de vida y podemos vivir dentro de este estilo de vida como si fueran los Sims esto es prácticamente que los Sims estás construyendo estás mejorando estás interactuando y eso es lo mejor interactúas con todo el mundo o sea conoces personas no solamente hispanas conoces personas de todo el mundo esto es Rise of Kingdom ok esto es Rise of Kingdom eh interacción pagas por esa interacción depende de ti bro depende de ti pagar por esta interacción solamente tienes que tener autocontrol eso es todo si Rise of Kingdom pues se hace un juego tan bonito y tan interesante más adelante tienes que tener autocontrol ¿por qué? porque seguramente te va a incitar a gastar y a gastar fíjate brother o sea con lo que tenemos aquí las ofertas ¿ustedes creen que yo he comprado algo de aquí? no mi bro yo tengo como dos años tres años que no le gasto a esto bro ok paquete de recursos nunca a esto en el pasado para para comprar las cuestiones del comienzo esas ofertas especiales al comienzo por supuesto mi brother ok pero ¿ustedes creen que le meto a esto? pues no son decisiones que tienes que tomar Rise of Kingdom no te pone una pistola en la cabeza para tú gastar tú decides cómo le vas a avanzar si Rise of Kingdom te dice bueno tienes otra opción Efraín ¿no? tienes otra opción para avanzar en el juego ¿cuál es la opción? gasta todo tu tiempo haciendo bárbaros en modo B recolección de gemas pues hazlo bro o sea si no tienes otra cosa mejor que hacer pues hazlo date ese gusto date un gustito si te gustan si te sigue gustando y ahora que se vienen los gráficos nuevos mi brother ahora que vienen gráficos tan espectaculares que yo lo estoy esperando ok yo lo estoy esperando porque sé que me voy a divertir mucho con esos nuevos gráficos viendo el atardecer el anochecer viendo pues las montañas que están alrededor la nieve pues es relajante quizás muchos no lo vean así quizás muchos lo vean como que bah qué qué cursi Efraín pero yo lo veo así y es decisión de cada quien cómo se va a distraer yo por lo menos ahorita me estuviera viendo mi serie terminando bien de ver mi serie vikingo y no la termino de ver porque estoy en Rise of Kingdom prefiero estar aquí dándome los lujos de ganar Zenith de poder de ganar Killpoint de ver cómo mis compañeros avanzan de ver cómo el reino avanza de ver cómo otros jugadores top las ballenas avanzan de ver cómo se gastan 600 millones de dólares o 600 mil dólares 600 mil dólares en mejorar pues todo ese poder Mr. Hope Wild Lion Baba cómo le gana por allá a Chisgule cómo Chisgule le gana a Fluffy Pony Fluffy Pony cómo le gana por allá al otro y a Cibro o sea me gusta mucho eso me gustan las guerras me gusta el salseo pero un salseo sano porque la verdad es que los salseos hay veces que son demasiado de locos de locos hay salseos tóxicos que no son buenos para nosotros hay salseos que pues en vez de ser algo noticias news pues son prácticamente que destructivos entonces bueno hay cosas que de verdad uno se queda impresionado y bueno siempre nosotros tratamos de sacar los salseos y los news de Rise of Kingdom y las traemos siempre por este canal mis saludos a Sar nuevamente mis respetos por tomar esa decisión y qué bueno mi brother que hayas conseguido un trabajito lo has nombrado en tu video y esa es una buena razón para dejar Rise of Kingdom ok eso es una muy buena razón entonces si vas a tener un trabajo más espectacular quizás en algún futuro vas a extrañar a Rise of Kingdom porque es que yo sé que la gente va a volver yo he tenido muchas personas aquí que han dicho bro me voy mi mujer me ha dicho que dejara o me deja a mí y me han dicho me voy no 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 ya no puedo más vienen y te dicen bro se haría la cuenta no lo hemos hecho nosotros lo ha hecho otro compañero le han seriado la cuenta al compañero le han quitado los recursos y al mes se está diciendo bro he vuelto he vuelto y brother que tonto que tonto o sea te dejaste seriar te pediste que te seriaran porque son momentos son momentos de emociones en momentos emotivos que tú dices lo dejo porque lo dejo pero al mes que viene chale Rise of Kingdom era tremendo juego y ahora como hago me faltan los amigos que tenían Rise of Kingdom me falta esto me falta interactuar me falta subir poder me falta la competitividad porque si es competitividad lo que yo hago de bárbaro es competitividad es competitividad de que otras personas pues no van a tener más aceleradores que yo y otras personas si van a tener más aceleradores que yo porque son más competitivas que yo yo en cualquier momento me voy a cansar no crean ustedes que esto es como echarle agua a una planta no mi brother esto cansa recolectar gemas cansa mi brother fíjense ahí ya se me devolvieron las tropas a la ciudad otra vez tengo que mandar a recolectar gemas y así constantemente en el tiempo que yo pueda entonces esto lo hemos permanecido haciendo esto durante 5 años que me doy un lujo por supuesto me voy con mi esposa me voy para mi KFC me voy para mi Burger King me voy para mi restaurante chino que me voy para cualquier cosa que me doy mi lujo de ver una película por supuesto me doy mi lujo de ver una película hay una película en el cine pues me la veo que me doy el lujo de ir a la iglesia bro los domingos en la mañana ustedes no me van a ver conectado jamás domingo en la mañana estoy en mi iglesia ¿me está limitando Raizo Kingdom? no me limita solamente que si tú quieres algo lucha por eso ok si tú quieres ser un pro un top lucha por eso si tú quieres ser una persona pues que siempre le van a estar ahí sacando del reino que siempre te van a estar diciendo bro no ayuda no te conectes en todo el día y entra un ratito en la noche y ya bro eso es todo disfruta del juego un ratito en la noche ok pero todo depende de lo que tú vayas a decidir nadie te pone una pistola en la cabeza por lo que tú vayas a hacer tu mente se entretiene como tú quieres tú mismo te entretienes como quieres tú quieres entretenerte matando bárbaros bueno hazlo tú quieres hacer cualquier cosa por supuesto lo que le pasó azar es muy diferente tiene un trabajo bueno le va a salir un buen empleo pues cambia ok cambia de situación pero si hay personas bro que no tenemos esa posibilidad de tener un trabajo top no y decir vale ahora si voy a ganar mucho dinero voy a dejar el Raiz of Kingdom un tiempo después vuelvo pues para qué lo vas a dejar no son como se llama son decisiones que tenemos nosotros por aquí así que chicos muchas gracias por todo yo la verdad le mando un saludo a Zark y está bien la decisión que ha tomado yo le doy mis felicitaciones y bueno en este punto yo la verdad es que no diría que abandonaría Raiz of Kingdom yo no tengo pensado abandonar Raiz of Kingdom ahora es que le queda a este canal para seguir dándole duro a Raiz of Kingdom y si Raiz of Kingdom sigue mutando sigue mejorando vamos a ir por más queríamos que cambiaran los gráficos desde mucho antes que ellos los anunciaran lo han hecho es que lo tenían que hacer es que Carlos Dragon ha salido demasiado top con los gráficos ustedes ven el agua de Carlos Dragon mi brother provoca echarme un chapuzón ustedes ven las piedras las casas las animaciones provoca estar en ese en ese pues en ese ahí dentro bro a disfrutar un poco pues del panorama que se ve en Carlos Dragon es muy bonito muy bonito Carlos Dragon espero que Raiz of Kingdom pues este muestre eso mismo que muestra Carlos Dragon que es que es este como decir como si estuviéramos ahí dentro ese relax ¿no? de ver esa vegetación esas piedras esas aguas ese ambiente es prácticamente que entrar en relax ¿no? como relajarte por supuesto que aquí en Raiz of Kingdom es un poco difícil relajarte por las guerras por las traiciones por las cuestiones pero es relajamiento con guerra ¿no? es una cuestión así prácticamente entonces prácticamente que todo en uno lo que tiene Raiz of Kingdom estilo de vida interacción conocer amigos aprender pues las reglas de una comunidad aprender las reglas de tus jefes que son la compañía Lilith que bueno no me gusta el nombre de Lilith porque Lilith hace referencia a un demonio ¿no? pero bueno ese es el nombre que se le ha dado pero bueno son cuestiones que tenemos en Raiz of Kingdom y que de verdad decisiones tenemos que tener decisiones mientras más decisiones hagamos fracasaremos más y mientras más fracasos tengamos más éxitos tendremos ¿ok? entonces tratemos de fracasar más para que cuando vayan pasando los días sepamos de esos fracasos sepamos fracasar y los sepamos evitar a futuro porque mientras más decisiones tomemos más fracasos y éxito tengamos y nuestra mente ya se va a moldar a esos fracasos y a esos éxitos para que en algún momento lleguemos más lejos sin fracasar tanto el que fracasa más aprende más así que chicos les mando este mensaje y le mando otra vez un mensaje a Sark muy buena decisión con respecto a lo que le está pasando y felicitaciones por su nuevo trabajo no todos tenemos ese punto ok no todos no todos tenemos la posibilidad de tener un buen trabajo porque sabemos que sabemos que no a todos nos toca una buena suerte ok entonces chicos saludos muchas gracias y dejen su likecito si es que le gustó el video y también pues decisiones bro decisiones chao chao y Gracias por ver el video.